¡Suscríbete al canal! Más vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabella Baila y todo le hace un codo Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Vamos a hacer otra vez Uy, ma Uy, ma Uy, ma Uy, ma No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Ok, aquí estoy con mi prima Claudia Dándole las gracias a Miguel y a Isabel y a mi mamá Por la comida que ellos hicieron en el hospital Sí, muchas gracias Buenas tardes Happy birthday Estamos en el cuarto piso Sí Los hechos Que tal A ver una bulla Una bulla Matheus Una bulla No do videos, pero ok Extremamente Alone a ver una bulla, una bulla familia, una bulla ahí ahhh aquí, ya, I like it, looks good pero no, but she's sure eso le va a hacer el polo, pero rápido en segundo yo, el tipo, no, excelente yo, bueno, bueno, I like la dos, la dos, la dos I like Kira better I never said Kira before no, no no, no 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 happy happy birthday to you ha 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 happy birthday to you ha 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 happy birthday Claudio y Paola Happy birthday to you ha 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 que los cumpla feliz no, Camila Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año de mi vida Uno, dos, tres, cuatro Ay, papá, papá Oh, yeah, ah Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh It's just not like that Tema que 역ale que la Gouha tu makite, oh Tema que else can long my people Gacha venen beber Tema que else can long my people oring ¡Gracias!